Cierto que moría tu voz, que ganaba el dolor, y así me quedó sin miedo. No forzarte todo a favor, a mi no acuerdo que vos, no, no se fue muriendo, te voy borrando de mi mente, te voy borrando para siempre. De gritar gracias a mi voz, en cada vaso de mi voz. Cierto que moría tu voz, que ganaba el dolor, y así me quedó sin miedo. No forzarte todo a favor, a mi no acuerdo que vos, no, no se fue muriendo. No se fue muriendo, te voy borrando de mi mente, te voy borrando para siempre. Entre guitarras y amigos, en cada vaso de mi voz. No te voy borrando, no se fue muriendo. No te voy borrando, no te voy borrando.